Saben, como ser humano pensante y congruente puedo llegar a comprender algunas cosas muy raras Como por ejemplo, el por qué a algunas personas les gustan los trapitos Es decir, son chicos con apariencia de chicas Eso, quieras o no, le da un atractivo Un atractivo bizarro, pero un atractivo al fin y al cabo O algo más simple, ¿Cómo alguien puede considerar a Boruto una buena obra? Hasta allí lo comprendo Pero esto, esto es incomprensible Cierta persona por Discord me dijo que no había leído Zunkenrock Y yo me pregunto, ¿Qué tan mal en la vida puedes estar para no haber leído esta obra? Es que no lo entiendo Por ello, aplacé el video que era para hoy y recomendaré esta obra Para aquellas personas cuyas almas han sido descarriladas Sean iluminadas por Komisama y vayan directamente a leer el manga ¿Bien? ¿Todo bien? ¡Perfecto! Vamos a comenzar Ken, un chico joven japonés, está enamorado de una joven coreana Yumin, él la siguió a Corea y quiere convertirse en un policía como ella Pero entonces, se encuentra a la cabeza de una banda local ¿Qué pasará con Ken? Zunkenrock es un manga escrito e ilustrado por Boichi en el año 2006 Y publicado en la John King de la Shonen Gohoja Para los que no entendieron Ken se convierte en el jefe de una banda mafiosa que está recién comenzando Muy bien, con esto, puede que no lo parezca, pero no exagero nada Esta es una obra que tienes que leerte Porque sí, Zunkenrock es una obra que se rige de mafias Específicamente de la coreana, la japonesa y la italiana La trama va pasando en como la organización en la que se une nuestro querido Ken Va desde lo más bajo hasta lo más alto Logrando controlar toda Corea Teniendo a Ken defendiendo sus ideales y siguiendo su propio rumbo Pero bueno, ahora tocaré un aspecto del que nunca hablo Y que esta ocasión merece que la mencione El arte Hay que reconocer que Boichi se sobresfuerza ilustrando esta obra Cada detalle hasta el más mínimo es impresionante Tanto la anatomía como la perspectiva El diseño de personajes Las expresiones y un sinfín de detalles que hacen esta obra una joya No deja nada a la imaginación Y no solo eso También las escenas sugerentes que obviamente no puedo mostrar Son un deleite visual Esta obra es un manjar para la vista Por otra parte junto a esta tenemos la trama Tengo que decir que es realmente lineal Es decir, pese a que el mangaka se esfuerza mucho por tratar de mostrar algo nuevo en cada saga Y porque no, lo hace muy bien Siempre va hacia el mismo rumbo Siempre es el mismo objetivo Y no es que este sea el objetivo del protagonista De hecho, no lo es para nada Por igual Va en contra de su objetivo El objetivo original de Ken llega a pasar a segundo Inclusive a un tercer plano En relación a la trama principal de la obra Lo que nos deja a un protagonista sin nada más que seguir el rumbo que le dictan O dejarse llevar por la corriente y sus ideales ¿Pero esto es malo? No necesariamente Pero le deja un vacío al diseño del protagonista Puesto que tiene que dejar lo que quiere conseguir Para hacer algo que no quiere hacer En conjunto a esto, evitar que Yumin descubra que es un mafioso Sin embargo, esto no hace más que darle un trasfondo más profundo al protagonista Como dije antes Boichi en cada saga trata de mostrar algo nuevo Diferente a lo que se le conoce regularmente como mafia Ya saben, esos chicos que trabajan por debajo de la ley Que si no cumples sus cosas Pues vas a terminar con cemento debajo de un puente En un río, en un lago Al más allá y Komi-sama te va a bendecir con la bienvenida al paraíso, etc Y por supuesto que lo consigue La obra no solo consigue captar la esencia de la premisa Sino que además, todo lo que tiene que ver con el bajo mundo No solo abarcando temas comunes Sino que además, el lado oscuro que traen algunas industrias Por otro lado, tenemos un aspecto negativo de esta obra Y probablemente el único Y el que menos resalta Si bien la obra es muy buena Su desarrollo de personajes es prácticamente nulo Véase que Boruto tiene mejor desarrollo de personaje Que los personajes encontrados en esta obra Así de malo es Vemos al principio a un Ken joven e inmaduro Persiguiendo hasta Corea a la chica que le gusta Y luego, vemos a un Ken completamente serio Muy adentrado en ser el jefe Y persiguiendo a la chica que le gusta El problema es que no hay una transición de esto Literalmente pasa de un capítulo a otro Sin dar explicaciones Y esto solo sucede con Ken Pero con el resto de los personajes No pasan jamás Como aparecieron, así terminaron En algunos se presentan algunos cambios mínimos Pero son casi imperceptibles Realmente es una obra que no te puedes perder Ya que el manga acaba de usar todos los recursos disponibles Para poder mejorar su obra Todo esto se puede saber gracias a las anotaciones Que coloca al final de los tomos del manga No sé qué les parece a ustedes Pero para mí esto sí es Amor al arte O amar su trabajo Y eso fue todo amigos Les dejo por aquí las respuestas De la pregunta de la semana pasada Aquí traído por Komisama Respuestas muy, pero que muy interesantes Y que varían mucho sinceramente Pero, pero Las cuales puedo comprender Sinceramente Pero bueno amigos La pregunta de la semana que viene es esta Y ojo que es muy difícil ¿Qué obra crees tú que es la adecuada Para que una persona que en su vida haya leído manga Lea Y que se enamore completamente de estas obras O el manga Yo no sabría decir Estoy entre Hunter x Hunter Y Pokémon Adventures Una de esas dos Ambas son muy adecuadas Ya que son Shonen en reglas Y que no tienen nada De desperdicio En tanto trama Como viñetas Ni fanservice Ni powerouts locos Etc Pero bueno amigos Eso fue todo Recuerden que si te gustó mi video Puedes darle click al botón Me gusta De acá abajo Recuerden que también puedes seguirme Por los enlaces Que te dejo aquí abajo En la descripción Eso es todo amigos Y nos vemos Gracias por ver el video